hola 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 mi gente bella hermosa y preciosa bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en duquesa asmr hoy voy a estar lamiendo yogur en un plato de vidrio espero te guste antes de comenzar quiero mandarle un saludo a axel hernández que me envió un super gracias en el vídeo anterior te agradezco de todo corazón otro saludo para el en rojas otro saludo para richard otro saludo para jacqueline ugalde y el último saludo es para hugo alvarez muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos y bueno nada ahora voy a comenzar traje el yogur que más me gusta para este tipo de vídeos que no están no están tan duro y tampoco está tan aguadito tiene una muy buena consistencia para este tipo de vídeos me voy a estar lamiendo en un plato grande de vidrio quería conseguir uno pequeño pero no lo encontré así que esto cuente es súper mega platote entretenido y la es el ¡Suscríbete! 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 Por cierta parte es bastante incómoda la meta de un plato tan grande Así que, que bueno Que no compré el pequeño Este video Puede que No les guste a muchos Porque no tengo O sea, es de noche y no puse luz Porque ahorita tengo todos los enchufes Ocupados Tampoco tengo las uñas pintadas Me las corté hace poco Y el cabello lo tengo He hecho un desastre Me bañé hace rato Pero no se me ha terminado De mojar, de secar el cabello Aún lo tengo mojado Hace un rato Para la fibra hace como, no sé Hace como 3 horas Y bueno, también estoy en pijama No se me ha tirado Qué espeso de acusar No se pasa No se pasa No se pasa No se pasa ¡Suscríbete! 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 Es súper rico este Yogur me encanta Esta va a ser la última con el plato y lo que queda que no es mucho lo voy a lamer con el dedo ¡Suscríbete! 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 Pedí... cita para el dermatólogo me la dieron para... marzo aquí tardan bastante en darte citas a veces para el médico porque me están saliendo como unas pepitas en los brazos que... no sé, se ve horrible en realidad yo siempre las había tenido pero de un tiempo para acá se me habían quitado y ahorita me volvieron a aparecer y no es que yo cambio en la comida ni nada entonces nunca me las vi en Venezuela pero si era algo que me avergonzaba y casi siempre usaba camisas largas para que no se notara pero ya que estoy aquí y estoy pagando la... la hora social decidí pedir cita con el dermatólogo a ver por fin qué es eso si me la puedo tratar con... con algo con algo yo ando mejor ahorita viéndome todo le dije que me vi la vista tengo cita para el ginecólogo esos en febrero bueno ahorita en febrero el dermatólogo marzo el dermatólogo marzo el dermatólogo marzo y Bueno, quedó bastante limpio Nada, espero que te haya gustado el video Que te hayas logrado relajar un poco conmigo Y nos vemos en un próximo video Chao